¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos con mucho gusto desde una de las góndolas de lo que va a ser el teleférico Línea 1 Cablebus Línea 1 ubicado en la zona norte de la Ciudad de México, donde la ruta que va a cubrir este teleférico que estamos viendo en pantalla va a cubrir la zona de Cuauhtepec, Barrio Alto, hasta Indios Verdes. Hemos hecho un trayecto entre la estación Tlapechco y lo que es la estación Cuauhtepec que está ubicada en esta parte que estamos viendo acá atrás, de 19 minutos, obviamente recorrido más lento de lo normal es un recorrido de prueba, en el cual obviamente se está buscando que este sistema pueda tener buen auge y también sea de la preferencia de los usuarios que batallan aproximadamente hora y media en descender de esta parte que estamos viendo aquí de Cuauhtepec, vamos a levantarnos un poquito. Están viendo la zona norte de la Ciudad de México, donde estamos ubicados en este momento es algo importante, sin duda alguna este transporte va a venir a solucionar muchos de los problemas que hay en esta zona norte de la Ciudad de México. Importante también explicarles cómo está funcionando lo que es este sistema funciona con aproximadamente unas 30 guándolas que están dando vueltas está únicamente habilitada esta interestación la terminal Cuauhtepec, Barrio Alto y la estación Tlapechco este es el cable bus de la Ciudad de México el sistema teleférico ubicado en la capital de la República Mexicana que será inaugurado a otro país sindical en el mes de abril desde el medio de la Ciudad de México las 4 horas van de aquí Gracias.